En Tingo Talento, Mucho Talento, nos enorgullecemos en presentarles al Rey de la Música Ranchera, Vicente Fernández. El Rey de México, Don Vicente Fernández. Don Vicente, es un honor que usted esté presente, que haya venido de toda su gira, y esté aquí en un programa de nuevos talentos. Para ellos, usted diariamente es la inspiración. Yo anoche los vi a todos, y la verdad que tiene una voz, bueno, por algo son finalistas, pero los vi muy profesionales, muy seguros. Lo único que yo noté un poco raro fue que no es justo, y lo voy a decir con toda honestidad, que no es justo que los niños compitan con la gente que tiene ya mucha experiencia, y este, es un consejo, Pepe, que con los años que tengo, te lo puedo dar con mucho cariño, con mucho respeto. Gracias, gracias. Y este, en lo sucesivo, pues puedes hacer un concurso de niños, otro de magos, y otro de puros cantantes, y otro de puros gruperos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Pues, Vicente, muy honrados, un lujo que estés aquí, y que hayas visto el show, y que tengas esas palabras para ellos, y por supuesto que con toda tu experiencia, vamos a tomar muy en cuenta lo que nos estás platicando. Una vez más, pues, bienvenido a Tengo Talento, Mucho Talento. Muchas gracias. Y a ti, Pati, a ti, Pati, con mi admiración y cariño de siempre, con ganas de que vuelvas a Rancho, no te quedan ganas de volver a Rancho. Pero muchas ganas, Vicente, la verdad es que son adorables, tú, tu familia, es un gusto volverte a ver. Y yo te quiero preguntar algo, porque sé que tu nuevo disco se llama El Hombre que Más Te Amó. ¿Qué es? Bueno, Pati, esta canción, supuestamente mucha gente se va con la creencia de que es de un padre para un, digo, de un hombre para una mujer que anda bien entrado con ella, y no es de un padre para un hijo, porque justamente se les había cantado de los hijos para las madres, de los hijos para el padre, pero nunca se les había cantado una canción dándole como un consejo a los hijos. Vicente, ¿qué es lo que más amas en la vida? ¿Qué? Ya vamos a aprovecharte que te tenemos aquí. ¿Qué es lo que más ama, Vicente, en la vida? Bueno, lo que más amo es mi mujer, mis hijos, mis nietos y todo el público que para mí es mi familia. Don Héctor, gusto volverse a ver amigos de antaño. Y que está con usted, don Héctor, de que también los niños... Ya que habló de eso, Vicente, aquí se me ha criticado mucho, Vicente, y yo quiero hacerte esta pregunta. Yo he dicho que el precio que paga, que hay que pagar en el éxito a un actor, un cantante, de pronto los actores no tenemos fiebre, no nos enfermamos, no tenemos problemas en el escenario, la gente no tiene por qué enterarse de lo que le sucede a uno, y uno tiene que cumplir en el escenario, pase lo que pase. Yo tuve una experiencia terrible en mi vida, pero la tenemos parecida tú y yo. A mí, mi madre, diez minutos antes de entrar a escena, hace cuatro años, me dijeron que murió, y tuve que hacer, pero tú tuviste una experiencia igual, quisiera que también la contaras. Sí, también Héctor, cuando estaba yo por primera vez en el Teatro Blanquita, en la capital de México, salíamos Lucha Villa y yo por atrás del escenario, y yo salía cantando Los Laureles, y tres minutos antes de salir, timbre el teléfono y me dice, Lucha, es para ti, gente. Agarro el teléfono y la mayor de mis hermanas me dice, hijo, nos quedamos solos, mi padre acaba de morir, y tiene uno que salir al escenario, y salía al escenario y cantando este... ¡Ay, qué laureles tan verde! Y sin embargo, una canción tan alegre, y la gente decía, ¿qué pasa? porque iba cantando la canción muy alegre, y me iban chorrando las lágrimas, este... ¿Estás de acuerdo que el actor tiene que salir sin presentar su programa? Claro, pase lo que pase, tiene que estar en un escenario cumpliendo con el público. Gracias, Vicente. Hay un nuevo disco, El Hombre que Más Te Amó, y pues, a pesar de una carrera, una trayectoria tan larga, es la primera vez que Vicente produce un disco de Vicente Fernández, desde el principio hasta el fin. ¿Por qué tardaste tanto en decidirte a hacer esto? Porque yo tuve primero a un maestro que en Pans Cáncer fue el compositor de Por un Amor, Amor de los Dos, que fue Gilberto Parra. Después tuve un hermano que se llamó Federico Méndez, también se me fue, y el último que tengo se llama Pedro Ramírez, está muy enfermito, ya tiene diabetes, y ya perdió la vista casi, y ya no puede, y de que me produce a otra gente, y tenga que hacer lo que otra gente que no conozco quiera que haga, pues, yo me conozco más en mi carrera que cualquier otro productor, y mejor decidí, ahí en mi rancho tengo el estudio, y ahí hago lo que se me antoja. Lo que usted quiere, ¿verdad, mi rey? Mi don Chente, déjame decirle. José Luis. Sí. Don Vicente. Oye, el suegro, el suegro que todos queremos, mi don Chente hermoso, se va a quedar con nosotros otro ratito, ¿verdad? Claro que sí. ¿Quieren más de los gente? Sí. Entonces, al volver, regresamos más con la fiesta de Tengo Talento, Mucho Talento. Mucho Talento. Tengo Talento. Mucho Talento. Mucho Tal respecto, Pero no happens this week. Gracias.